Playa Marsella y Playa Madero en Rivas son las playas donde la selección de surf realiza su campamento de preparación. Desde hace varias semanas, perdió los Juegos Centroamericanos Managua 2017. Nos levantamos, nos alistamos y salimos directamente a Playa Marsella a entrenar, nadamos, hacemos ejercicios donde practicamos mucho cardio y estrechamos. Hacemos muchos diferentes tipos de entrenamientos que nos ayudan a estabilizar nuestro cuerpo. Nicaragua participará en el torneo de surf con una delegación de 11 surfistas. En Open Femenino con las hermanas Rezano, Open Masculino, Longboard, Sub Race Masculino y Femenino. Estoy entrenando mucho más ahora porque yo sé que este evento nunca se ha dado aquí antes y pues que es algo que todos nosotros hemos venido esperando. Hemos venido esperando por esta oportunidad para enseñarle a Nicaragua, Centroamérica, que nosotros tenemos talento. Estoy muy emocionado y la verdad que espero que este evento sea un evento muy grande para nosotros los Nicaragua porque es nuestro patio y la verdad que me siento muy agradecido con el gobierno de tenerlo aquí primeramente. El surf es de las disciplinas que debutan en Juegos Centroamericanos y Femenysurf se ha proyectado ganar 5 medallas de oro, 4 plata y 4 bronce. Mi meta es llegar a finales, obtener los scores suficientes para poder ganar el oro, que el oro en esta categoría se quede aquí en Nicaragua. Voy a dar lo posible, voy a luchar para obtenerla, voy a dar lo mejor de mí, no importa a quién me pongan mis hits. La idea también no solamente es que ganemos una medalla, la idea es que todo el equipo se enfoque y se motive para que todas esas medallas de oro nos queden a nosotros. Quiero terminar con la medalla de oro que siempre es mi anhelo y siempre ha sido mi meta en estos últimos eventos centroamericanos. Gracias a Dios siempre he obtenido la medalla de oro y quiero más que nada ahora ganar la medalla de oro porque es en mi país. Femenysurf ha proyectado que el Chile One de Playa Gigante logre ganar presella dorada. Estuve entrenando como 3 meses antes, entonces me preparé bien, salí fuera del país, fui a un evento que se llama QS. He sido campeón dos veces centroamericano y la verdad que quiero seguir en esa meta, llegar a la cima de la pirámide siempre y representar a Nicaragua con todo orgullo. La espectacular Playa Madera será el escenario para el torneo de surf, donde por año han surfeado los nicas y Kevin Cortés también quiere el oro. Me siento súper con confianza porque esta ola yo ya la conozco, ya he competido aquí, ya sé qué es lo que tengo que hacer, mi estrategia. Tengo mi equipo acá al que le doy muchas gracias. Voy hit por hit y voy construyendo mi casa, construyendo mi casa hasta que llegue ahí y donde miran que estoy tranquilo. Los ticos son el rival a vencer en las eliminatorias. Es Costa Rica, es el país más duro que nos va a tocar vencerlo y bueno, porque ya tienen atletas que han sido campeones mundiales, como Noemar McGonagall, Carlos Muñoz, que es tan bueno también. Han representado súper bien Costa Rica y... Hasta la fecha no se tiene claro el formato de clasificación en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020, pero la preparación para el ciclo olímpico comienza en Managua. Este es el primer evento en el cual el surf va a estar a nivel olímpico, centroamericano pero olímpico, y empieza la carrera para Tokio 2020. El surf arranca con la ceremonia de las arena en San Juan del Sur el 12 de diciembre y las competencias en Playa Madera del 13 al 14 de diciembre.